vamos vamos que no llegamos tú a ver cuéntanos a dónde vamos tú vamos a Martílona tú son las 10 y 25 5 minutos antes como siempre llegamos pegados pero es que esta mañana ya ha sido movida en culpa de mi colega una horita de atracción y tú que no parece que vayamos a competir la verdad pero vamos a marcarnos el domingo vamos a ver con el ajetreo de esta mañana de la natación y la bici pensaba que no llegaba y todavía no es bueno me he tomado un plátano dos tostadas más o menos un poco de chocolate y un café pero eso es como si nada bocata de tortilla que me va a sentar de locos y esa también y aquí está la otra currón si es que estamos jorrando todo el día tú y yo ahora mi curro hace dormir y descansar nada concierto no está nada gracias por la vuestra currón, madre mía el pavo burrando tío, burrela ¿dónde estamos tú? en barcelona estamos en la ciudad de los taxis amarillos y negros primera comida un poquito de pollito un poquito de pastita un poquito de tomatito y ahí están los huevos bueno y unas cestas de maíz porque había hambre y ahí está el chef tú mira mira que congoquilas tú y aquí estamos la vida de un pro comer dormir y repetir y repetir de camina por rosendo gorka y yo tenemos nuevo miembro en el equipo ¿quién es? presentate irene hernández de bebejo ¿qué opina corca? por pichaje y nada vamos a por rosen si viene el siguiente integrante sí, aquí está el currera ¿qué pasa tío? pizita o pizas dos pizas por aquí hoy se permite mañana mañana por la noche estás perdiendo el 1.15 y tú el 1.29 y tú el 1.15 yo soy el único que se mantiene libre a ver, a ver segunda vez la vida de pro madre mía ¿5M barpees o qué? un poquito, un poquito de soltar patas Barcelona Sands para nosotros vamos a tratar un poquito para soltar piernas un poco para mañana han sido cinco kilómetros tranquilos bueno, con tres minutos a 3.55 para darle un poquito de punch a las piernas y bueno, ya he terminado ya pero el resto siguen por aquí, por allí y por allí en algún sitio ¿tú qué? ¿rectas o no? cinco kilómetros de activación y unas rectas ahora ahí está ahora toca descansar comer y dormir y esta es la definición de hacer unas rectas aquí tenemos el resuelto básicamente es acelerar como 200 metros más o menos pues no sé si se ve pero ha ido incrementando el ritmo de menos a más y acabas prácticamente a tope nos vamos a por un buen bocadillo de jamón con tomate y gueso ¿tú qué te vas a pedir, Rosel? pasta ¿pasta? de brunch curioso este chaval ¿y tú, Irene? ¿qué vas a pedirte? yo unos huevos benedictinos ¿es la Borja? Borja, ¿qué tal? ¿acaba de perder 5 kilos en el baño? no ¿no? ¿todavía no? y ahora vamos a desayunar oye, por correr hoy hemos ganado la medalla del año del dragón ¿me jodas? en... 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 ¿acabas de ganar una medalla? ¿qué vas a desayunar hoy? solo falta tú de todo no queremos tomate hoy porque si no mañana un poquito de brunch es importante reponer y cargar para mañana sobre todo reponer yo necesito reponer que es pronto o sea, es tarde, perdón son las 12 y todavía no hemos desayunado es... un desayuno con esto he comido he cenado y he vuelto a desayunar no te lo crees ni el plato no te lo crees ni el plato no te lo crees ni el plato ahí vamos a acabar viendo esa marca de coches lo sabe la verdad es que me podría patrocinar en mi viaje like si lo piensas mira tú cajón pro cajón pro cajón pro cajón pro cajón pro cajón pro también la meta esperemos que sea por debajo de 1.15 esperemos por esto hemos venido a Barcelona este es el desnivel o sea, se acumulan los 5 primeros kilómetros ¿estamos de acuerdo o no? sí 5 primeros kilómetros y luego a volar por cierto, aquí tenemos una 90 al monte ¿cómo te llamas? hola soy Irene ¿y cuánto tiempo llevas corriendo? soy holandesa ¿es holandesa? o belga según se vea habla flamenco habla flamenco y es su primera es su primera carrera esta es mi primera media maratón mi primera carrera ni 10k ni 5k ni nada mi primera carrera muy bien bro así me gusta cargando con las cosas esta es la táctica para bajarme en 1 hora 10 1 hora 5 1 hora 5, perdón piernas tan alto hay que poner las piernas en alto para que la sangre baje es importante retorno venoso retorno venoso y limpático llevamos todo el día de pie llevamos 15 kilómetros andados aquí tenéis clarinetista ¿nervios? nervios arroz ¿arroz? otra vez arroz madre de dios por segunda vez ¿nervios? no ¿qué tenemos ahí? patata cocina el huevo el huevo premium huevo ecológico ¿Rosel? esta es la zona de Rosel esta es la clave para hacer 1.17 pesar 3 kilos en segundo allí está el pie de Rosel y aquí tenemos sirena con un poquito de quinoa patata y atún y atún y yo ayuno que nervios ¿ya te has asignado por acá? estamos sin ello ¿que tal? ¿nervios? hay nervios ¿Rosen? hay que volver a la cama hay que volver a la cama hay que volver a la cama ¿no está nervioso? es que hace mucho viento impresiones previas en la carrera ¿sueño? depo motivación café 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 y mucho ruido yo muy bien me veo bien ¿sí? sí me han despertado muy pronto pero bien como me he comido 4 tostadas y 2 café jesús de maría jesús de maría jesús de maría jesús de maría derecha eh pues la verdad es que hemos dormido bien como enanos la pregunta es ¿qué has desayunado? yo hablo en plural hemos dormido bien no sé si te refiero a mí o si a él en plural jesús es que esto es una familia desayuno ha sido estos fradas y 2 cafés 2 salas ready gracias Yasum código abajo ¿hace viento o bien? un poco nos vamos a volar o sea que barbaridad replanteando objetivos replanteando objetivos porque el viento que hace es brutal adiós preparación Joe sensaciones ganas ganas ¿no? ¿tú? ha demasiado frío y viento no tengo ni una declaración ahora mismo sin declaraciones bueno Rosembo y yo nos hemos metido en un portal a cambiarnos porque es que el viento que hace ahí están 2 2 cosas 2 botellas de agua el viento que hace de verdad que es que es de locos en plan qué mal lo vamos a pasar like por mi doble bueno vamos a dejar las personas igual la ropa y al lío la próxima vez que enchufe algo será después de la carrera esperemos que haya habido suerte hayamos dado todo y hayamos petado con este puto viento igualmente pero el viento de agua es para todos igual vamos chavales bueno tenemos entre nosotros aquí tenemos entre nosotros el futuro de la élite española de atletismo ¿cuánto tiempo has hecho? no 14-11 han salido 200 metros más y hace un viento de unos 25-30 km por hora más o menos así que poca broma aquí el pro existe y yo uno 18-56 que bueno es un ritmo medio de 3-42 personal best por 4-40 comparado con el año pasado marzo así que bueno bastante decepcionado porque me esperaba bastante mejor pero pero bueno es lo que había hoy y no se puede pedir más así que es verdad que he ido conservando hasta el 10 lo que pasa es que me he pasado de conservador los siguientes nueve porque los últimos dos han sido a 3-38 3-28 y 3-15 o sea pero bueno ya está ya sabemos para la próxima que a partir del 10 hay que meter un poquito más de acelerador y listo pensando en la siguiente ya vamos qué tal la carrera muy bien muy contenta qué tiempo has hecho 1-27-50 creo 1-27-50 pero qué tiempo tenías antes 1-29-36 o sea dos minutos de PR top ahí está el catalán bro tiempo 1-17-11 PR o no PR sensaciones contento a medias sí no por qué últimos 3 km ha sido así sí para abajo he pinchado he pinchado tío en el 19 he empezado he apertado muy rápido en el 17 en el 19 he pinchado pero bueno no se puede todo no se puede todo toca broma eh saladito bueno qué tal la carrera no tengo palabras no tienes palabras no tengo palabras qué tiempo has hecho 1-49 y eso qué ritmo es ese es 5-09 mi primera media maratón ¿cuánto te esperabas hacer? como 3 horas pensaba que no lo hacía he estado muy mala pero me ha sorprendido chico última reflexión pues nada ya estamos en Madrid y viaje yo diría viaje de aprendizaje ¿no? viaje de aprendizaje total hemos aprendido qué hay que hacer qué no hay que hacer dónde está el límite es tu cuerpo que haces el límite y dónde lo marcas tú sí sí y un poco más pues nada hay que ser una máquina lumière y así �